grabando. Entonces, a diferencia de las clases anteriores que hemos tenido una hora de lección y después una tarea que queda libre, me gustaría que usemos la segunda hora de clase esta vez para hacer una actividad. Es como desarrollar la tarea en clase. Y es una tarea diseñada así, más o menos breve, para que en grupos de a dos la puedan resolver en una hora. Así que probemos cómo va eso. Obviamente, si nadie termina en la hora, se dará más plazo, si esto es algo que en realidad no lo he calibrado. Ya, entonces, es la carpeta del repositorio del curso, es la carpeta número 4, inferencia no paramétrica. Yo voy a mostrar ahora la clase y después vamos a pasar a la actividad. Entonces, primero hagamos un breve recordatorio de lo que vieron ustedes o lo que deberían haber visto en la clase pasada. O sea, me refiero a inferencia con test paramétrico. Entonces, para el clásico ejemplo de que tenemos una población y que queremos estimar sus parámetros poblacionales, ver mi cursor, ¿cierto? Mi hermoso cursor rojo. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, ya. O sea, lo... Porque de repente me pasa que no... que no se ve el cursor y estoy diciendo aquí y allá y nadie ve el cursor y nadie entiende a qué estoy apuntando. Prefiero preguntar. Entonces, tenemos una cierta población y queremos estimar los parámetros de esa población. Parámetros desconocidos muy sigma cuadrado. Y lo que tenemos son observaciones. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Construir un estadístico de test. Por ejemplo, la media muestral. Que luego, si asumimos que esta población es normal, ¿ya? La población de la que nosotros queremos estimar sus parámetros, si asumimos que es normal, entonces eso significa que el estadístico de test también tiene una distribución. O sea, la media muestral ya habíamos visto que es el estimador de máxima verosimilitud y que en condiciones asintóticas entonces va a tener esta distribución. O sea, que en promedio, la media muestral va a ser la media de la población. Y que mientras más muestras tengamos, mejor va a ser el estimador, pues más centrado va a estar en MU. Luego, lo que ustedes deben haber visto, por ejemplo, en la clase pasada, en la clase pasada, que son tal vez los test de hipótesis más clásicos, el T-test, básicamente queremos tomar una decisión sobre nuestra media muestral. Queremos saber si corresponde o no a un cierto valor. Porque una cosa es estimar el X barra, pero tenemos que el paso que falta, que es el paso para, digamos, para el que se ocupa el test de hipótesis, es para tomar una decisión. Una decisión con cierta confianza, con cierta garantía. Entonces, yo ya tengo mi estadístico de test, ya conozco sus propiedades asintóticas, y ahora quiero probar, quiero hacer una prueba. Una prueba sobre mi población. Y, por ejemplo, puedo escribir esto, el estadístico T, bueno, ahí depende de si conozco o no conozco el sigma, hay pruebas distintas, eso lo deben haber visto en la clase pasada, pero el punto es que si esta cosa, si yo asumo entonces normalidad, esta cosa también va a tener una distribución. Entonces yo puedo calcular la distribución bajo la hipótesis nula, que podría ser, por ejemplo, que mu es igual a cero. ¿Ya? Con eso puedo calcular una distribución, y de esa distribución puedo calcular el p-value, famoso p-value, ya sea de una cola o de dos colas, que sería la probabilidad de observar un estadístico de T más grande. ¿Ya? Más grande que, en este caso, que la hipótesis nula sea cierta. ¿Ya? Para ver si podemos rechazar la hipótesis nula. Entonces todo este supuesto, o sea, todo este procedimiento de test de hipótesis paramétrico descansa, por supuesto, en que este estadístico se distribuya, por ejemplo, se distribuya T, que para eso necesitamos que X se distribuya normal, entonces si partimos haciendo un supuesto equivocado, por ejemplo, que los datos no se distribuían normal, entonces el test de hipótesis, aunque nos dé algo, ese algo no va a estar, no va a ser significativo, no va a tener, no va a ser coherente. ¿Ya? Entonces una primera cosa que podríamos querer hacer es probar que nuestros datos son normales. probar, por ejemplo, ese supuesto. Hay muchos test que tienen ese supuesto de normalidad. Y con eso quiero motivar la clase de hoy sobre test no paramétricos, porque uno de los test no paramétricos tal vez más importante es justamente, justamente nos va a permitir hacer eso. ¿Ya? Una distribución empírica, digamos, la distribución de los datos, es o no una cierta distribución teórica. Bueno, entonces aquí sigue un poco el tema de lo que estaba hablando recién, el análisis, todo este análisis descansa en los supuestos de la distribución, ¿ya? Un test paramétrico siempre va a tener ese tipo de supuestos, si no, no sería paramétrico. Y si la distribución está equivocada, entonces todo va a estar mal, porque la distribución muestrial va a estar mal, la distribución nula va a estar mal, el p-value va a estar mal. Y en general, ¿qué es lo que se puede hacer en este caso? Bueno, una cosa, como dije, es por supuesto comprobar los supuestos. Ahora en la práctica, cuando hay ligeras desviaciones de los supuestos, entonces el test igual funciona, igual tiene suficiente potencia. Imagino que en la clase pasada ustedes hablaron del poder de las pruebas. Entonces, cuando este tiene como una desviación el supuesto, o sea, tal vez no es normal, pero al menos es medio simétrico, unimodal, entonces esas desviaciones ligeras igual hacen que el test sirva, que se pueda ocupar. Pero en todo caso, yo encuentro que lo mejor es siempre comprobar. Así estamos seguros. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, en el peor caso, porque podemos comprobar que, por ejemplo, estos datos son normales. Y para eso podemos usar un test como el que vamos a ver a continuación. Pero sí, pero en el peor caso de que los datos no fueran normales y que ahí la pregunta es como ¿qué hago? Y lo bueno es que hay otros test. Hay versiones no paramétricas de los test paramétricos que no tienen esos supuestos. La desventaja es que tienen un poco menos de poder, pero nos salvan en el caso de que los supuestos no se cumplen. Entonces, verificamos si el supuesto se cumple o no. Si el supuesto se cumple, procedemos con el procedimiento paramétrico y si no se cumple, buscamos una alternativa no paramétrica. Esa sería como la historia que está como resumida en esta parte. Entonces, volvamos al tema de comprobar si una distribución es o no normal. Que como dije, es bien importante porque hay muchos test que tienen estos supuestos. El TITES, ANOVA, la regresión lineal, también supone normalidad de subcoeficiente, o normalidad del ruido. Entonces, si no se cumple la normalidad, aplicar estos test no tiene mucho sentido. Entonces, primero recordemos de las primeras clases qué es lo que caracteriza una distribución normal. Ya vamos a hacer, vamos a ir como de lo más sencillo a lo más sofisticado, por decirlo así. Y lo más sencillo que es, si yo tengo un conjunto de datos, puedo visualizar su distribución con un histograma. Nosotros vimos técnicas de histograma y técnicas de KDE para ver distribuciones, técnicas no paramétricas que nos sirven para visualizar la distribución. ¿Ya? Entonces, podríamos partir con eso. Por supuesto, lo que tenemos que recordar es, ya, yo puedo ver una distribución, pero, ¿cómo sé si es anormal, por decirlo así? Tengo que acordarme qué es lo que caracteriza una normal. Y aquí yo dejé algunas, tal vez las tres características más importantes. El primero es que es unimodal, o sea, tiene una sola moda, ¿ya? Y la media es igual a la moda. Si lo ponemos así como con un adjetivo tal vez más simple, significa que si yo tomo la distribución, le hago un histograma, entonces veo una joroba nomás. Si veo más de una, entonces ya no es unimodal. Lo segundo, que también es interesante e importante, es que es simétrica. O sea, tiene una moda y las dos caras de la moda, de esa moda deberían ser iguales, la izquierda y la derecha. No puede haber una cola más larga que la otra, si no, ya no es normal. Y lo último es que está concentrada en la media, entonces ahí se puede ver que más o menos el 70% de la distribución está a una desviación estándar de distancia, casi el 95% está a dos desviaciones estándar, entonces casi el 100% de la distribución está concentrada a dos desviaciones estándar desde la media. Las tres características de la normal. Entonces, aquí yo tengo tres ejemplos, tal vez un poco trivial, pero tres ejemplos de datos generados con SciPyStats con distintas distribuciones, calculamos el histograma, aquí estoy usando valores por defecto, 10 pines, que parece suficiente para estos conjuntos que tienen mil datos. Recuerden que los bines, la cantidad de bines deberíamos siempre escogerla en función de la cantidad de datos que tenemos, como vimos en la clase de modelamiento no paramétrico. Entonces, vemos los histogramas y podríamos empezar a preguntarnos ¿cómo cumplen las características de una normal? Por ejemplo, este del medio, ¿cuál las características de las que vimos antes no cumple? La asimetría. La asimetría, muy bien. Tiene una cola muchísimo más pesada que la otra. Entonces, el del medio no cumple con la asimetría a pesar de cumplir, por ejemplo, con la unimodalidad. ¿Ya? Tiene una sola moda, pero una cola es mucho más larga que la otra. Después está este ejemplo que es una distribución uniforme. ¿Ya? Bueno, esta era una distribución gamma. Esta es una distribución uniforme que no está concentrada en torno a la media. De hecho, es más o menos difícil decir dónde está la media en esta cosa. No es tan claro. ¿Ya? Y no decae como debería decaer la media. O sea, perdón, la normal. No está concentrado en torno a la media. Cae abruptamente. El primero, en cambio, que bueno, este sí lo generé con una normal, sí cumple todas las propiedades que es estar bien concentrado en torno a la media, ser unimodal y tener y tener la cola izquierda y la cola derecha más o menos iguales o parecidas. Entonces, este es un primer test que podríamos hacer que es el test al ojo, por decirlo así. El ojímetro. Mirar la distribución. Si estamos trabajando con distribuciones unidimensionales o incluso bidimensionales, podemos hacerlo. Si las distribuciones son más grandes, entonces, bueno, ahí es más complicado. Pero, en ese caso, pasamos a lo que sigue. porque ya, el ojo es tal vez una de nuestras mejores herramientas, pero cuando empiezan a crecer en dimensiones las distribuciones, ya no lo podemos usar. Pero, por ejemplo, estas características que yo mencioné recién, las podemos calcular. ¿Ya? De hecho, la simetría la podemos estimar o la podemos comprobar con el tercer momento, de skewness. ¿Ya? ¿Se acuerdan que estaban los momentos de las distribuciones? El primer momento que es donde está localizada. El segundo momento es qué tan ancha es. Después, el tercer momento que es la simetría, me dice qué tan pesada es una cola con respecto a la otra. Después, hay otro momento que es el cuarto momento que es la curtosis que me dice que habla sobre esto, sobre la concentración. Si es como bien puntuda la distribución o es bien chata. Entonces, como yo sé cómo se debería comportar una normal, puedo usar esos momentos, tomar mi distribución, calcularle los momentos y comprobar. Entonces, el tercer momento yo lo puedo calcular con scipy stats, con skew, la función skew, que eso me devuelve el tercer momento. Entonces, puedo ver que para la primera distribución la skew es cercana a cero, que a propósito, cuando la skew es cero, entonces ahí tenemos simetría. Entonces, el primero es cercano a cero, el segundo es bastante lejano de cero y el tercero también es cercano a cero, porque también es simétrico. Pero con este simple test ya podríamos descartar el segundo. Bueno, ¿cómo podemos hacer esto más formalmente? Porque claro, ¿qué tan cercano a cero o lejano a cero tiene que ser? Ahí es donde de nuevo entran los test de hipótesis. Y en scipy stats hay un test de hipótesis que es el skew test. Ahí yo les dejo la documentación para que lo revisen. Pero es básicamente calcular la curto si asumir un cierto alfa y obtener un p-value. La misma historia. Ya, pero con esto entonces descartamos el segundo, claramente. Pero, ¿cómo descartamos el tercero? Ese, como ya lo había adelantado, lo podemos descartar con la curtosis. ¿Ya? Entonces, curtosis, que es el cuarto momento, también, igual que el skew, el skewness tiene un curtosis test puedo calcular la curtosis. ¿Ya? Entonces, esta curtosis, hay varias definiciones de curtosis, pero esta curtosis, la de scipy, nos debería dar cercano a cero para el caso de una normal. ¿Ya? Entonces, si es más, si es más picuda que una normal, es un número positivo, y si es más chata que una normal, debería ser un número negativo. Y de hecho, eso es lo que vemos más o menos acá, tenemos cercano a cero para el primero, un número positivo para el segundo, y un número negativo para el tercero. Entonces, primera técnica, el ojímetro. Segunda técnica, los momentos. Aprovechar los momentos. Y tercera técnica, que también podemos usar, los famosos probability plots. ¿Profe? Sí. ¿Pero hay que pasar de uno en uno o se puede llegar al tiro en el corto momento? ¿Cómo de uno en uno? O sea, hay que aplicar primero lo de los histogramas, después pasar a la cimetría. No necesariamente. Tú podrías saltarte los histogramas y hacer directamente la prueba con curtosis y con skewnes. De hecho, la gracia es que te fijas, el histograma, en este caso, tenemos una distribución que es de una dimensión, entonces ver el histograma es fácil. Pero si tenemos más dimensiones, si tenemos una gaussiana 3D, 4D, o 10D, bueno, no una gaussiana, pero una distribución en 10 dimensiones, ahí es harto más difícil ver el histograma. Tenés que ver una dimensión versus la otra y te enredas un montón. En cambio, el skewnes lo podés calcular igual. Entonces, esta es una forma visual y esta es una forma si quisiéramos tal vez hacer un test más automático, lo haríamos así. Y este tercero también es otra alternativa visual, que es tal vez más general, porque el histograma claro, nos sirve, si sabemos las características de una normal, entonces podemos ver estos tres y ya, claro, este, el primero se ve bien normal, los otros dos no. Pero si yo quiero generalizar eso como a cualquier distribución, si a mí me gustaría, por ejemplo, probar o inspeccionar visualmente si esta distribución se parece a algo, a un modelo, entonces puedo usar los probability plots. Entonces aquí yo estoy usando un probability, esta función scipy stats prop plot, que lo que hace es generar esta figura, que esta figura, bueno, ¿qué es? Tengo que darle mis datos y tengo que darle también una distribución teórica. En este caso yo estoy dándole la distribución normal, pero esto yo, si sospecho que, por ejemplo, esto es una, quiero ver si esto se distribuye como gamma, entonces le pongo la distribución teórica a gamma. Por eso digo que es más general. ¿Cómo funciona? Básicamente ordeno mi distribución empírica, perdón, mis datos, para obtener la distribución empírica, entonces la ordeno de menor a mayor, puedo sacar los cuantiles y después comparo los cuantiles de la teórica con los cuantiles de la observada. Y si calzan perfecto, entonces va a ser una línea perfecta. Yo además estoy dibujando aquí la línea, la estoy dibujando como esta línea punteada negra. Bueno, aquí en el primero no se ve porque calzan demasiado perfecto, pero en el segundo y el tercero ahí se puede ver que hay una línea punteada negra. Entonces, si mis datos se distribuyen como esta distribución teórica, la línea azul debería calzar con la negra. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, en el 2 podemos ver que en la parte central se parecen pero en las colas difieren. Bueno, en general en estos podemos ver como algo parecido, como que en la parte del medio se parecen pero después en las colas en los extremos son bien distintos. ¿Ya? Entonces esto es Probability Plots Vamos a hablar más de distribuciones empíricas ahora. Este mismo concepto de hecho lo podemos llevar como a un test más formal y tal vez más automático ¿Ya? Porque esto todavía necesita esto aún necesita que lo veamos que lo visualicemos. Entonces ahora lo vamos a llevar tal vez como algo más automático que es el famoso test de KS o de Kolmogorov-Smirnov ¿Ya? Un test no paramétrico este es nuestro primer entonces nuestro primer test no paramétrico de hoy que lo que hace es yo tengo dos dos distribuciones dos muestras ¿Ya? Podría ser una muestra o sea dos muestras dos muestras que cada una es de datos observados en distintas condiciones o podría ser una muestra de datos y otra y la segunda podría ser de una distribución teórica como los probability plots Tengo esos dos casos Eso es lo que se llama test de KS de una muestra cuando es datos versus una distribución teórica o de dos muestras cuando son dos conjuntos de datos Y yo lo que quiero hacer o sea lo que va a hacer el test de KS es decirme si las distribuciones son iguales o no ¿Ya? Entonces ¿Cómo lo hace? Lo que hace es comparar las distribuciones acumuladas ¿Ya? ¿Se acuerdan de ese concepto? ¿Cierto? Yo tengo mi PDF y o sea cada distribución tiene su probability density function pero además tiene su función de distribución acumulada Entonces si abrimos por ejemplo en Wikipedia tienen siempre todas las fotitos de las distribuciones entonces aquí se puede ver la probability density function la PDF y así se ve la CDF la distribución acumulada Entonces con la distribución acumulada yo puedo ir calculando los cuantiles algo similar a lo que estábamos haciendo acá solamente que ahora ya no es simplemente compararlos y graficarlos sino que vamos a calcular una métrica entre las CDF y dependiendo del valor de esa métrica vamos a vamos a rechazar la hipótesis nula de que estas distribuciones son idénticas que son la misma ¿Ya? Bueno el detalle es que es solamente para distribuciones continuas no es para distribuciones discretas Entonces ¿Cómo se compara? Vamos a ver el caso de una muestra significa que yo tengo un F de X una CDF continua teórica entonces tal vez yo podría querer probar yo que tal vez querría analizar la hipótesis nula de que mis datos son normales entonces esta sería la CDF de una normal y esta sería la distribución acumulada empírica ¿Ya? Bueno aquí está la definición de la CDF y también su interpretación como probabilidad Entonces la CDF es integrar la PDF entre menos infinito y un cierto valor Básicamente calcula la probabilidad de que mi variable aleatoria sea menor que ese valor ¿Ya? Y para las distribuciones teóricas yo tengo esa formulita ya guardada bueno SciPy la tiene en realidad Ahora ¿Cómo calculo yo la distribución empírica? Si yo tengo datos nomás Entonces lo que hago para calcular una distribución empírica Aquí recién viene el KST Aquí lo que estoy haciendo simplemente es mostrarles la distribución empírica Uno no no tiene que calcular la distribución empírica para hacer el KST de SciPy Pero aquí igual les quiero mostrar cómo se puede obtener ¿Ya? Se puede obtener de esta manera Es simplemente una especie de conteo pero acumulado Entonces para cada valor de X yo cuento cuántas de mis muestras son menores que ese valor y después divido por la cantidad de muestras Y así tengo mi distribución empírica acumulada Entonces cuando tiene este adjetivo o apellido empírico significa que es de los datos Cuando dice cuando es teórica significa que viene de una fórmula Entonces aquí yo me hice una función bien simple que lo que hago primero es ordenar los datos y después acumularlos y dividir por el valor de N Entonces Aquí está la CDF Tengo que acordarme que era cada cosa Estoy dibujando en azul la CDF empírica Y en la línea punteada estoy dibujando la CDF teórica de una distribución normal estándar Y por supuesto los datos los estandaricé antes de calcular la distribución empírica porque si no no podría comparar o sea si no hiciera esto me van a quedar en una escala completamente distinta Entonces estandarizo mis datos para calcular la distribución empírica de mis datos estandarizados que es la línea azul y después calculo como referencia simplemente la CDF de una normal estándar que es la línea punteada ¿Ya? Entonces aquí estoy comparando aquí lo que estoy mostrando son esto f sub n de x y f de x ¿Ya? Ahora el test de KS como dije va a hacer este cálculo internamente el de SciPy no los tengo que calcular yo pero igual es bueno que las veamos que veamos que en este caso son distintas para esas tres muestras que vimos antes por supuesto la que en realidad es normal calza perfecto las otras no calzan tan perfecto y yo puedo medir la distancia entre uno y otro ¿Ya? Es como medir la distancia entre dos vectores simplemente ¿Qué es lo que se está haciendo acá? Se restan se saca valor absoluto y ahí uno tiene la distancia ¿Ya? Y D sub n es bueno D sub n es el supremo de esta distancia para todos estos valores de x ¿Ya? x en este caso el eje horizontal entonces D sub n viene a ser la distancia más grande que existe entre la empírica y la teórica entonces en este caso sería por aquí cerca del menos uno y por acá sería se ve que la distancia más grande es como por acá cerca del cero bueno y aquí las distancias son tan chicas que no tengo idea dónde está la distancia más grande pero claramente va a ser la distancia más grande del primero a ser mucho más chico que del segundo y del tercero ¿Ya? Entonces ¿cuál es la hipótesis nula de mi test de KS? La hipótesis nula es que los datos siguen la distribución teórica que estoy testeando ¿Ya? Recuerden que yo tengo yo tengo que decirle al test de KS la distribución teórica que yo voy a probar entonces yo podría probar normal pero podría probar cualquier otra ¿Ya? Y la hipótesis alternativa sería el complemento es decir que no siguen esa distribución teórica ¿Ya? Y el test el estadístico de test es justamente el valor de de sub n y scipystats.kstest implementa este test el test de una muestra ¿Ya? Entonces ¿cómo se hace? Básicamente todo está aquí en la línea 3 Entonces yo hago scipystats.kstest le doy mis datos no la distribución empírica sino los datos directamente porque esta cosa internamente va a calcular la distribución empírica y le doy una CDF teórica ¿Ya? Por ejemplo en este caso la CDF le estoy dando la CDF de una distribución normal estándar ¿Ya? Porque por defecto cuando yo creo el objeto scipystats.norm creo una distribución normal estándar Si yo quisiera una normal que no es estándar entonces tendría que darle especificarle su media y su desviación y después este atributo .cdf y ahí tengo la CDF Entonces en scipystats como me imagino tal vez ya han visto está no solamente la normal sino muchas más No sé si han echado un vistazo a la documentación de scipystats Entonces tiene todas estas distribuciones continuas distribuciones multivariadas y distribuciones discretas Entonces para KST solamente podemos estar aquí en este mundo de las distribuciones continuas y bueno hay muchas Entonces cualquiera de estas tiene el argumento el argumento CDF y eso es lo que hay que entregarle al KST ¿Qué hago? ¿Qué es lo que me retorna esta cosa? ¿Me retorna el valor del estadístico de test? Que bueno por sí no es tan útil Yo lo que más quiero es el segundo retorno que es el p-value ¿Ya? Bueno ¿Qué tenemos que hacer también? Como deben haber visto en la clase pasada tenemos que escoger un cierto valor de alfa ¿Ya? la confianza de la prueba que en este caso yo estoy diciendo estoy haciendo una prueba al 95% entonces si el p-value es menor a 005 o sea 1 menos 095 entonces rechazo la hipótesis nula ¿Ya? Rechazo esta hipótesis de que los datos siguen una distribución normal estándar porque esa es la que yo estoy usando y por supuesto tengo que estandarizar mis datos porque si no estaría comparando peras con manzanas entonces ¿Qué estoy haciendo aquí? Para cada uno de mis conjuntos de datos tengo mi mi bueno el índice de la prueba entonces para el conjunto cero el supremo de las distancias es 0.018 y el p-value es 0.86 ¿Ya? Es más grande que 0.05 entonces no puedo rechazar la hipótesis nula En cambio para el 1 y para el 2 el valor del supremo es perdón el valor ah sí este es el valor del supremo 0.094 0.064 pero ambos son mucho más chicos que 0.05 Entonces rechazo la hipótesis nula de que mis datos sean normal estándar yo podría cambiar esto por ejemplo decirle gamma uy no funcionó ah porque tengo que darle ya no tiene valores por defecto tendría que especificarlo perdón ya entonces teníamos nuestro KSTest ya sabemos cómo acerca ese test entre datos y una distribución teórica ya sabemos también cómo tomar la decisión de si es normal o no entonces si no puedo rechazar la hipótesis nula y yo recordemos que todo esto era porque yo quería hacer un test por ejemplo un T-test o ANOA que necesitan el supuesto de normalidad entonces yo hago este este procedimiento para ver si mis datos son normales o no entonces para la distribución 2 y la distribución 3 no podría aplicar T-test ni ANOA porque no cumplen ya no cumplen que sean que sean normales tuve que rechazar la hipótesis nula de que eran normales en cambio para el primero podría proceder bueno y KSTest obviamente no es lo único del mundo de hecho ya dijimos algunas limitaciones solo sirve para distribuciones continuas solo sirve para distribuciones de una variable porque si no no podemos comparar la CDF también se dice que es más sensible en el centro que en las colas de la distribución o sea si tenemos acá la CDF las diferencias en el centro se penalizan más que las diferencias en las colas y bueno también se debe especificar completamente la distribución teórica entonces yo tendría que aquí por ejemplo tengo que especificar que esto es una normal estándar pero si en realidad yo quiero probar otra una normal con otra media y otra distribución estándar tendría que especificarlo o una gama como vimos recién tendríamos que especificar un valor de A de los parámetros de la gama entonces eso igual es como un poco un poco latero por decirlo así pero lo bueno es que podríamos hacer eso de forma automática como hacer el test para muchos valores de A y para muchas distribuciones como de forma básicamente hacer como tal como yo estoy aquí iterando en estos conjuntos de dataset uno en realidad lo que tiene es un solo dataset e itera en un conjunto de distribuciones teóricas ya entonces aquí hay algunas opciones por ejemplo si yo quiero hacer un test pero mi distribución es discreta entonces se usa el test de chi cuadrado no se usa el test de ks y hay algunas versiones del test de ks que corrigen este problema de la sensibilidad con las colas y que también están en Sci-Pay Stats pero que no sirven eso sí para cualquier distribución entonces el test del chapiro Wix sirve solamente para comparar contra las distribuciones normales y Anderson Darling solamente para normal exponencial y Kumbel entonces esto es para tomar en consideración si yo tengo un si yo quiero comparar con una distribución teórica que no es estas tres entonces no puedo usar este test y después está este otro test de Lilliforce que no está en Sci-Pay Stats pero aquí dejé un enlace a otra librería que extiende un poco Sci-Pay Stats que se llama Stats Models este es otro test de normalidad que se puede usar por ejemplo cuando yo no sé la media y la varianza aquí tendría que saberla y especificarla o bueno lo otro es estandarizar los datos y aquí creo aquí tengo un ejemplo con Anderson Darlene que se ocupa bastante de forma bastante similar hago el test le doy los datos le doy una distribución aquí no tengo que darle la CDF sino que basta que yo le dé un string nomás con el nombre me devuelve el valor del estadístico y me devuelve también el p-value pero me lo devuelve de una manera media extraña por eso ya ahora me acuerdo por qué lo puse por qué quise mostrarles entonces el valor crítico tengo que evaluarlo en este valor de significancia cuando la significancia sea igual a 5 ya esto está en por ciento entonces todo esto es el p-value y el resultado para este caso es el mismo finalmente los datos para la distribución 1 y la distribución 2 los datos no siguen la distribución específica que es la normal entonces este test de KS bueno y el de también Anderson Darling que vimos ahora muy brevemente fue como nuestro primer test no paramétrico pero no son los únicos entonces ahora vamos a generalizar un poco volvamos o recapitulemos con respecto a lo que sería la inferencia no paramétrica ya bueno recalcar un poco estas cosas porque yo sé que pueden ser poco intuitivas muchas veces entonces ¿qué es inferir primero? inferir puede ser estimar los parámetros o probar una cierta hipótesis sobre una población una población a la cual yo no tengo acceso completo usualmente yo tengo una muestra entonces yo hago yo hago estas dos tareas a través de una muestra que representa la población entonces inferir encontrar algún parámetro o probar una hipótesis y la inferencia es no paramétrica ¿ya? cuando no hacemos ningún supuesto sobre la distribución de la población entonces en test de KS por ejemplo no hacíamos ningún supuesto en la distribución de la población en T-test o en ANOA uno supone que la población se distribuye normal pero en KS-test no tuvimos que hacer ningún supuesto ¿ya? ningún supuesto sobre la distribución bueno y eso por eso es que quise poner esto acá como bien explícito que test no paramétrico significa que no asumimos una distribución para la población pero no significa que esté libre de supuestos igual hay supuestos por ejemplo test de KS solamente funciona si si las distribuciones son continuas entonces hay un supuesto de continuidad puede haber también en otros test un supuesto de que las muestras sean I y D independientes idénticamente distribuidas ¿ya? y lo otro que también es medio confuso es que no paramétrico no significa que no tiene parámetro por ejemplo la cantidad de bines de un histograma es un parámetro del histograma ¿ya? entonces tengan esto en consideración test no paramétrico no significa que no hayan supuestos y que no hayan parámetros solo significa que no especificamos o no no asumimos nada para la distribución de la población ¿ya? y el trade-off uno podría preguntarse bueno pero si si esto me da más libertad que el test paramétrico entonces ¿por qué no me quedo siempre con los no paramétricos? igual hay un trade-off ¿ya? en general el método paramétrico tiene mayor poder es decir son más sensibles siempre y cuando se cumplan los supuestos entonces si se cumplen los supuestos es mejor quedarse con el test paramétrico si no se cumplen los supuestos entonces bueno ahí puedo pasar al test no paramétrico que va a tener un poder igual o menor entonces en general son menos sensibles que sus equivalentes en el caso paramétrico ¿ya? y anteriormente recapitulación hemos visto histograma para modelar distribuciones no paramétrico KDE para modelar distribuciones también y bootstrap para hacer intervalos de confianza todo eso eran métodos no paramétricos y ahora vamos a complementar lo que vimos antes ¿ya? vamos a estudiar un poco más las distribuciones empíricas para eso hay que introducir este concepto de los estadísticos de orden y ver algunos test ¿ya? que de hecho voy a tratar voy a tratar de hacer los o sea lo que estoy tratando de hacer en esta clase es como para los test que vieron antes ver cuál es su alternativa no paramétrica ¿ya? entonces ¿qué qué es la función cuantil y qué son los estadísticos de orden? muchos test no paramétricos se basan en esto por eso es que los introduzco bueno la CDF ya la definimos antes ¿ya? la probabilidad de que mi variable aleatoria sea menor que un cierto valor que se define en función de la integral de la PDF eso estaba más arriba y y a veces nos gustaría como saber lo inverso porque si fijan aquí a partir de X yo puedo saber P pero a veces yo tengo P y quiero saber X ¿ya? y eso es lo que hace la función cuantil que también se llama CDF inversa que es esta cosa de acá ¿ya? entonces ¿cómo podemos calcular la distribución cuantil usando SciPy? por suerte eso es fácil porque hay un atributo que se llama PPF que lo tienen todas las distribuciones que me sirve justamente para eso entonces ¿qué valor de X ¿ya? tiene tiene una normal estándar cuando la probabilidad es 0,5 o sea cuando hemos visto la mitad de la masa de la distribución ¿ya? si tenemos una distribución normal estándar entonces tenemos una normal que está centrada en 0 entonces obviamente la mitad de la masa de la distribución va a estar exactamente en 0 entonces por eso me da aquí 0,0 ¿ya? y si quiero saber el valor de X para el 99% de la distribución hago lo mismo PPF de 0,99 me dice que es 2,32 ¿ya? que es un poco más que un poco más que dos desviaciones estándar entonces podríamos podríamos buscar ¿cuánto dirá? 95 no 96 más todavía 97 98 la 98 es más o menos dos desviaciones estándar y entonces con la CDF yo puedo encontrar esta probabilidad la probabilidad de que X sea menor a un cierto valor en base a ese valor y con la distribución cuantil yo puedo encontrar el valor con el cual la distribución acumulada es igual a P entonces esa es la función cuantil ahora ¿qué son los estadísticos de orden? otro concepto que ya lo vimos un poco porque ya calculamos la distribución empírica una vez entonces los estadísticos de orden es que yo tengo un conjunto de variables aleatorias ya que asumo que son I y D ya que tengo realizaciones de ellas de X1 a Xn y si asumimos que esta población ya dijimos que es I y D significa que todas las muestras todas estas variables tienen la misma distribución subyacente si asumimos que es continua entonces significa que podemos hacer un ordenamiento ¿ya? si fuera discreta entonces no podríamos hacer este ordenamiento porque no nos van a salir muchas con el mismo valor pero como es continua siempre podemos ordenarla entonces cuando puse esta anotación de los paréntesis ahí estoy hablando del primero pero no es o sea no es lo mismo que la primera variable aleatoria sino que es la primera pero después de que yo las ordené ¿ya? entonces esto este ordenamiento se llama colectivamente el estadístico de orden y tengo el de orden uno que sería el más chico de orden dos de orden tres hasta orden n que sería el más grande y yo puedo construir la distribución acumulada empírica la puedo construir usando el estadístico de orden entonces para valores de x que sean más chicos que el estadístico de orden uno cero para valores de x que sean más grandes que el estadístico de orden mayor uno y para cualquier valor entre medio tengo como este escalón ¿ya? bueno y esta es la misma función que estaba arriba pero que es básicamente esto ahora con su fórmula y la distribución empírica tiene algunas propiedades primero que es incesgada ¿ya? si yo le tomo valor esperado voy a llegar a la distribución continua subyacente y a medida que n crece la varianza se achica ¿ya? la varianza se fijan depende de 1 sobre n entonces mientras más grande sea n más chiquitita es la varianza entonces se dice que es un estimador que es consistente porque va a converger en probabilidad al f de x lo mismo puedo hacer con esta distribución yo tengo esta c de f empírica yo puedo calcular también una función cuantil empírica de esta forma usando el estadístico el estadístico esto es lo que hace es retornar el estadístico de orden dependiendo del valor del valor de u eso lo puedo calcular empíricamente con las funciones las funciones cuantil o la función percentil de NumPy entonces la cdf empírica aquí hay una implementación y la cuantil empírica puedo usar cuantil que recibe un valor entre 0 y 1 y percentil que es lo mismo pero recibe un valor entre 0 y 100 estadísticos de orden este estadístico de orden tal vez el concepto en sí no lo habían escuchado pero seguro que deben haber escuchado sobre la mediana que es uno de estos entonces la mediana si n es par es el estadístico de orden n dividido el rango es también un estadístico de orden es básicamente el más grande versus el más chico y eso debería ser paréntesis entonces el rango y la mediana que probablemente ya los habían escuchado son estadísticos de orden para calcular la mediana hay que ordenar y encontrar el que está al medio lo mismo por ejemplo para encontrar el rango intercuartil hay que encontrar el que está en el 75% de los datos y el que está en el 25% de los datos restarlos y eso es el rango intercuartil llegué a un ejemplo generé 10 datos 10 datos que son normales estándar y al último dato lo reemplacé por 100 ya o sea esto debería tener media 0 y una ventaja de los estadísticos de orden con respecto por ejemplo a la media muestral es esta robustez a los outliers que estoy mostrando acá entonces si yo calculo la media como aquí hay un outlier un número muy grande la media se corre considerablemente hacia los positivos esto debería tener media 0 pero me retorna 10 por este outlier en cambio la media es súper robusta el outlier porque yo ordeno busco el que está en la mitad y no importa que el último sea gigante ya eso no va no va a modificar mi ordenamiento o no lo va a modificar tanto entonces por eso es que es más robusto el outlier lo mismo pasa por ejemplo si yo calculo la desviación estándar esta era una normal estándar entonces la desviación estándar debería ser 1 pero si calculo la desviación estándar con este outlier me da 30 en cambio el rango intercuartil me da más o menos más o menos 1 0.73 también es más robusto a los outliers ya vamos a ver ahora dos test creo 1 2 1 y 2 y vamos a comentar sobre algunos más y después de eso podríamos hacer una pausa y nos volvemos a juntar para hacer la parte de la actividad ya entonces ya vimos un test no paramétrico que es el test de Kolmogorov-Besmirno test de KS ahora vamos a ver dos más ya ahora vimos la distribución acumulada empírica la función cuantil empírica y con estas distribuciones nosotros podemos construir distribuciones nulas sin necesidad de asumir nada para la población porque descansamos en estas garantías de que cuando n es grande la distribución empírica converge a la distribución real los test no paramétricos en general se basan en eso en ordenamientos estadísticos de orden y función función de distribución empírica entonces primer test que vamos a ver es el test de Mann-Whitney-U bueno ya deben estar acostumbrados a que los test muchos de estos test tienen el apellido de la persona que los inventó o de las personas que lo inventaron en este caso son dos apellidos entonces Mann-Whitney-U es una prueba para comparar dos muestras pero dos muestras independientes eso es muy importante la clase pasada o sea TITES yo estoy seguro que lo vieron pero vieron TITES de una y dos muestras o solo de una muestra la parte final era creo que de deducción de paramétricos con muestras pareadas con distribución ah ya perfecto ya entonces vieron muestras pareadas entonces entienden la diferencia o sea dos muestras que son independientes y dos muestras que son pareadas o dependientes entonces yo aquí dejé un ejemplo por ejemplo las notas de los niños y las niñas en una prueba por ejemplo soy profesor de colegio hago una prueba y tengo las notas de niños y niñas y esas son muestras que son independientes pero si yo estoy comparando las notas de mi curso en la prueba 1 y en la prueba 2 esas son dependientes ya eso ahí tendría que usar un test pareado y el test de Man With Me You es para el primer caso independiente después vamos a ver uno para el caso dependiente este es el dependiente es el que el que típicamente se ocupa por ejemplo cuando antes y después de un tratamiento se fijan yo como que hice yo interferí en la muestra entonces eso es lo que crea esta dependencia perdón las muestras pares ya entonces el objetivo de test de Man With Me You es ver si los datos vienen de la misma población o sea yo tengo estas dos muestras que son independientes y quiero saber si vienen de la misma población y obviamente no quiero hacer ninguna ningún supuesto sobre esa población ¿cómo lo haría esto de forma paramétrica? eso sería usando el t-test el t-test compara la media de una muestra con la media de otra y en base a eso hace su test de hipótesis pero eso asume que la población es normal entonces Man With Me You no va a asumir nada sobre la población ¿ya? y en cierto sentido se puede interpretar como una comparación entre las medianas entonces la hipótesis nula ¿qué es? es que no hay diferencia entre las distribuciones muestriales o sea entre la muestra 1 y la muestra 2 ¿y qué es lo que hace? como en prosa ¿ya? ¿qué es lo que hace esta prueba? mezcla y ordena las observaciones de ambas muestras eso es lo primero entonces aquí está usando los estadísticos de orden entonces si las muestras son similares las observaciones de una y otra deberían deberían caer como cerca por decirlo así o sea si yo ordeno y me queda la muestra 1 al principio y la muestra 2 al final entonces son distintas ¿ya? eso sería el caso que se formen dos clusters pero si la muestra 1 y la muestra 2 caen en el mismo lugar y veo veo por ejemplo si los ordeno veo un ejemplo de la muestra 1 seguido de uno de la 2 seguido de otro de la 2 seguido de otro de la 1 y están así como bien mezclados entonces significa que las distribuciones son la misma esa es básicamente como la lógica detrás de este test y aquí está el algoritmo ¿ya? tomar la muestra 1 la muestra 2 ordenarla juntas ¿ya? y después calcular los rangos y el estadístico es un estadístico que se calcula entre los rangos bueno aquí hay un requisito que tiene que tener al menos 20 observaciones para que la muestra sea efectiva entonces ahí está recuerden lo que habíamos dicho antes que una prueba no paramétrica no significa que no tenga restricciones por ejemplo el KST es que tiene que ser continuo en este caso dice que tiene que tener al menos 20 muestras y lo bueno es que está implementado en SciPyStats ManWithNiyu claro que aquí yo no les voy a dar ejemplo porque esto es lo que quiero que ustedes hagan en la actividad entonces les dejo aquí el link a la documentación para que ustedes lo revisen revisen cómo se ocupa qué es lo que retorna ya y hagan obtengan el p-value y hagan sus sus conclusiones entonces así es como funciona el test de ManWithNiyu el segundo test es el test de los rangos con signo de Wilcoxon ya que es como la versión de ManWithNiyu cuando los datos que quiero comparar son dependientes ya y que sería entonces la alternativa no paramétrica del t-test pareado entonces si mis datos no son normales puedo usar test de los rangos con signo de Wilcoxon que está implementado en scipy.stats.wilcoxon entonces ¿para qué sirve esto? al igual que el t-test pareado sirve para ver si hay una diferencia entre la muestra la primera muestra y la segunda muestra o sea típicamente se ocupa en este escenario donde la primera muestra es es un grupo antes de un tratamiento y la segunda muestra es el mismo grupo pero después de un tratamiento tiene algunos supuestos que los datos son continuos los datos son pareados si no son pareados entonces no va a tener mucho sentido este test y que los pares son independientes o sea yo tengo yo puedo escoger parejas de forma independiente me refiero como individuo individuo 1 antes y después individuo 2 antes y después son independientes las parejas entonces tengo dos conjuntos del mismo largo y tengo individuos de 1 a n y conjunto de 1 a 2 ¿ya? primero calculo las diferencias aquí yo les estoy mostrando el algoritmo pero esto en realidad lo hace por debajo el test de Wilcoxon igual me parece importante que entiendan qué es lo que está haciendo como entender la lógica ya entonces tengo dos muestras las dos de tamaño n que representan los mismos individuos antes y después de de este tratamiento o intervención calculo las diferencias calculo los valores absolutos de las diferencias y las ordeno y guardo el signo por eso es que esto se llama test de rangos con signo entonces ordeno los valores absolutos y guardo el signo después se suman todos los delta ¿ya? todos los valores absolutos que tenían signo positivo se suman todos los que tenían signo negativo y voy a usar como estadístico de prueba el más chico entre estos valores la hipótesis nula es que la mediana de las diferencias entre estos pares de observaciones es nula entonces si la hipótesis nula fuera cierta W menos y W más deberían ser parecidos ¿ya? esa es como la intuición y el test está implementado en cypair.stats.wilcoxon entonces estos son los dos tests bueno la actividad es usar el KSTest son como tres mini actividades en una KSTest después manwithnyu y después Wilcoxon bueno hay otros tests paramétricos también es bueno que los tengan por lo menos como en la biblioteca mental ANOVA es un test paramétrico muy usado que sirve para ver si hay diferencias entre una variable se fijan estas para variables que son categóricas que son ANOVA aquí vemos para variables continuas y la versión no paramétrica es este test que se llama de Kruskal-Wallis y aquí yo les dejo un artículo que que va que explica este test y varios otros otros tests no paramétricos de hecho también varios de los que vimos ahora por si quieren como profundizar más la implementación de este test está en cypress.stats.cruskal y después está también este bueno correlación de Pearson es un test paramétrico bien conocido ya para probar probar que dos variables continuas que tan que tan estadísticamente dependientes son y hay una versión no paramétrica que es el kendaltau que está implementado en cypress.stats.kendaltau entonces ¿por qué no no me explayo más en este por ejemplo? es porque después vamos a tener una clase de hecho la próxima semana vamos a tener una clase sobre regresión lineal y ahí el tema de esa clase son las correlaciones ahí vamos a hablar más de esto y no me explayo más en ANOVA porque ustedes van a ver ANOVA después con Eliana en algunas clases más no sé si en dos clases más o más que eso no recuerdo bien pero van a tener una clase sobre ANOVA si es que no la tuvieron ya no sé si vieron ANOVA en la clase pasada o no aún no aún no ya bueno y por último un comentario que es ¿qué pasa si tengo un estadístico que es muy extraño que no tengo ningún test que me sirva? ¿cómo le puedo sacar por ejemplo un intervalo de confianza o un prevalio empírico? podrían usar Bootstrap en esos casos y ahí está lo que vimos de Bootstrap brevemente en la clase de modelamiento no paramétrico vamos a ver la actividad ¿Rufe? ¿Sí? ¿Cuál de los test es más adecuado para una muestra pequeña? Ninguno es que no sé qué tan pequeño es que la segunda parte la del gasto energético son sólo 22 datos y hay uno que tiene 13 y el otro tiene 9 de las muestras ya entonces estaba mirando cuál servía porque es muy chiquitita la muestra es que no te lo puedo decir muy bien gracias si la idea es que usted resuelva la actividad pero sí puedo comentar que como había dicho antes que los test los test paramétricos y no paramétricos igual se pueden usar aunque sus supuestos no se cumplan lo que pasa nomás es que van a ser menos sensibles menos efectivos entonces si no se cumplen por un poquito nos podríamos conformar en muchos casos en muchos casos de ciencia real tú tienes tu población de tamaño tanto y no la puedes agrandar entonces como que no te queda otra que hacer el test con lo que tienes no más ok gracias ya entonces ¿qué es lo que yo propongo para esta actividad? propongo que trabajen en grupos de dos y son justo seis yo he quedado sola ¿por qué? porque somos siete no, es que Carlos está de oyente nomás él no es alumno del curso así que así que no te quedas sola ya, yo con Diego entonces ya, entonces yo lo que les pido entonces trabajar en grupos de dos y bueno aquí ustedes se coordinan como quieran yo simplemente les sugiero que como para no perder tanto tiempo que sigan un estilo así, estilo un estilo peer programming donde uno maneja y el otro va mirando va mirando lo que escribe el otro y le le discute y le cuestiona qué es lo que está haciendo ya y por supuesto pueden ir intercambiando los roles no es necesario que se queden pegados en el mismo rol discutan los resultados la idea no es simplemente como correr el test y pegar el p-value espero como conclusiones bien claras y además argumentaciones comentarios también como por ejemplo el buen comentario que acaba de hacer Alfredo sobre la cantidad de muestras y al final de la clase me envían el cuadernillo pueden enviármelo al correo pueden subirlo a un github lo importante nomás no se olviden de ponerle los nombres de los que están trabajando en el cuadernillo porque si no yo lo soy adivino entonces hay tres mini actividades una primera que se llama normalidad entonces están estos datos misteriosos y les pido que pruebe si son normales o no selecciona un test adecuado discuta sobre los resultados que obtenga nosotros ya vimos varios test vimos KS test pero también vimos el de el test de la skewness el de la curtosis pueden usar en realidad todos los que ustedes quieran y luego de eso se pide repetir el procedimiento pero con el logaritmo de data entonces primero con data y después con numpy.log de data repetir el procedimiento y aquí la prueba o sea la distribución teórica que yo quiero que ocurren es normal ya entonces aplican el logaritmo repiten el procedimiento y responden a qué distribución corresponde estos datos van a descubrir algo impresionante la segunda actividad comparación de muestras bueno las siguientes dos son sobre comparar muestras la primera se tiene un dataset que es de consumo energético en kilo joule de personas y un indicador categórico que dice si la persona está clasificada como obeso o como delgado la idea es comparar ambas muestras primero hay que responder si son muestras independientes o dependientes ya entonces en base a eso bueno eso ya te dice mucho de qué test deberías usar después preguntar pregunta si los datos son normales ya entonces ahí pueden usar algo parecido a lo que hicieron aquí y en base a esas dos respuestas ustedes seleccionan un test comparan las muestras y finalmente concluyen si es que existen diferencias que sean significativas después otra base de datos pero esta es de presión arterial presión sanguínea que es de pacientes ya antes y después de que se haga una intervención una cirugía misteriosa compare ambas muestras en base a test de hipótesis las mismas preguntas son esta muestra independiente o dependiente son los datos normales escojo un test adecuado es la diferencia significativa etcétera etcétera eso entonces voy a detener el compartir y voy a detener también el